Ser oposición es amar a México. Es trabajar con el corazón para sacar adelante al país. Ser oposición es amar a México. Es poner por delante las causas, los anhelos y los sueños de los ciudadanos. Ser oposición es amar a México. Es entender que para transformar al país necesitamos centrarle todos. Ser oposición es amar a México. No se trata de estar en contra de todo, sino a favor de la gente. Por eso, en Movimiento Ciudadano tenemos muy claro nuestro lugar. En la lucha por un mejor país. No te vamos a fallar.